Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo la gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si hacías la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, para qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si hacías la vida hay que vivirla Y para qué sufrir, pa' qué si hacías la vida hay que vivirla Mi gente, con las manos arriba Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Pa' qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué llorar Siente y baila y goza que la vida es una sola Pa' qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué llorar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mire pa' atrás Mi gente, no se olviden que la vida es una A vivir Voy a reír, voy a bailar Vive, vive, na, na, na Voy a reír, voy a gostar Vive, vive, na, 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 na Vive, vive, na, 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 na La Biblia La Biblia La Biblia Que me llene de ti Para amar después de amarte en vida No tengas miedo ni duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejó abierto para que vivas en él Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amarte es cual te amarte Que tú no tengas miedo ni duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejó abierto Para que vivas en él Acabo de pasar a la línea de mi vida Que me llene de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulza mi alma que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Y para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Como en ese abierto Hace cadenas que todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los labios Dejes cada ilusión Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Y que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Si es tu chico Si es tu chico Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te pides a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Y burlábamos la ley De gravedad De gravedad Intentábamos de todo Sin Preguntas Y mentíamos Con toda honestidad No había reloj Ni presupuesto La piel Lo que teníamos puesto Y nos bastaba Y nos bastaba Besos y cruzar Por desayuno Sudor, gimnasia y piel Para cenar Como sapiens en pleno Siglo veintiuno Trogloditas 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 Quien sabe Quien sabe si era permitido Vivir así Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos Apellidos Sutil veneno Sutil veneno Afrodisiaco Afrodisiaco No depender De ningún sustantivo Jamás hablamos Del futuro Solo el presente Era seguro El resto Humo Eso fuimos Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos Y nos bastaba Quien sabe Dios Que nos gustaba Vivir así Que haberme dudado Eso fuimos Tanto diariamente Improvisado No tenía nombre Ni apellido Quien sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Y mentíamos Con toda honestidad Que viva el amor Niña Que vivan ustedes siempre Arriba el amor Siempre tan lejana Como el horizonte Dando en el silencio Tu nombre En mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Tengo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Tengo que esperarte Siete vidas más Quedaré colgado De estos sentimientos Con amarte así Con amarte así Esa es mi fortuna Es ese mi castigo Amor Que estén another Y venido Sigo aquí Muriendo Por estar contigo Con amarte así A un paso De tu boca Y sin poder Envejada, sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja, por otras en tu huella convertida en sobra Por eso del amor que me negas un día Dando los segundos que he pasado por verte, siendo tu culpable de mi propia suerte Y cuando está despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras, pero así será Tengo que esperarte siete días más, quedaré colgado de este sentimiento Amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castillo Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a paso de tu boca y sin poder besar No le deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así ¡Arriba! 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 Por amarte! Por amarte así Por amarte así Por amarte ¡Gracias! 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 No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Por las gentes, mis amigos En las calles, sin testigos No sé tú Y ya falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amor Tal vez en mis deseos No los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta En las calles, sin testigos No sé tú 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 Me enamoré, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo amor, ¿cómo decirte que te amo? Perdona si te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir. Perdona si te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir. Perdona si te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir. Perdona si te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir. Perdona si te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir. Perdona si te hago sufrir. Perdona si te hago sufrir, pero es que no te hago sufrir. Ay, me da, ya me da Soy honesto conmigo y contigo Ay, ya la quiero que a ti te unida Pero si tú quieres seremos amigos No te acerques, ya no te acerques Ay, me da, ya no te acerques Más años Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no ¡Gracias! 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 Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad De lo que te amaste, loco, que dejaste libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar Dime si él Encontraré el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad Dime si él te conoce la mitad, dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad, dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad, lo que te amaste, loco, que dejaste en libertad ¡Gracias! Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no es tan permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque si lo he decidido te amaré Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Aunque ya no estés presente a que seas luna llena y te amaré y aunque queden pocos restos enseñarle lo que fue seguirá cerca y muy dentro te amaré te amaré, te amaré al golpe del recuerdo te amaré, te amaré hasta el último momento a que seas luna llena y te amaré Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Para estar aquí, aquí a tu lado y no te das cuenta que yo no encuentro ya que hacer sé que piensas que no he sido sincero sé que piensas que ya no tengo remedio pero que me iba a decir que sin ti no sé vivir y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me hace si te he fallado te pido perdón de la única forma de ser abriendo las luces de mi corazón para cuando decidas volver porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de ti sabía que mi vida me has hecho crecer y es que yo soy el mismo que haré y es un ciclo sin ti ¡Gracias! 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 Te digo historias, mi mercado para demostrarte que cambiar ya lo que pasó pasó rescatemos lo que nos unió que todos aprendemos de nuestros errores solo yo te pido que ahora me perdones pero ¿quién me iba a decir? Qué difícil es vivir Y ahora que tú estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te falla yo te pido perdón De la única forma que sé Abrir todas las vueltas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en ti Así que a la humildad te has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es sencillo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en ti Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Así que no soy el mismo de ayer Y es un cielo que se está callando Y es un franquillo que se está callando Y es un franquillo que se está callando Y es un franquillo que se está callando Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. No. 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 Yo te grito que yo en todo estaré, en todo lo que quieras, lo que digas, lo que hagas yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el día llegue a sufrir, cuando tenga ganas de dormir, me va a extrañar, me va a extrañar. Gracias, Chile, hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta pronto y gracias. Gaby Moreno. Gaby Moreno. A decir que sobra decir tantas cosas. Aprendes a querer la espina o no hacerle rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sigo un culpable aquí, es que tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo y esto cada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Dilo Señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así, sigo un culpable aquí Después que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo y esto cada muerte Nada más que decir, nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Si se disfrazó el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo y esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Viste tú Tú eres lo más lindo Yo te extraño de mi vida Que yo no te lo digo Que yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres sueño de mis noches Eres luz de mis días Tengo el corazón contento Corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Tú eres como el sol de la mañana Tengo el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Gracias a la vida, y le pido a Dios que no me faltes nunca, yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. ¡Vamos! ¡Otra vez! 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 Mirarme así, a ser tan bella, por encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Déjame robar, el gran secreto de tu piel Déjate llevar, porque siento ese mujer Entrégate, ahora no te siento Déjate tu cuerpo, siento sobre mi calor Entrégate, mi prisionera La emoción no es fe, y yo no puedo más de amor Déjame robar, el gran secreto de tu piel Déjate llevar, tus instintos de mujer Tú la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer Con parada de rosas blancas No existió nada, es un tritú, mi Dios No hubo promesas, ni juramento Tú, mis horas bajas, tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera mañana Tú, mis horas bajas, tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, mis horas bajas, tú, la misma de ayer Tú, mis horas bajas, tú, la misma de ayer Con solo verte, una vez más, yo me conformaría Con solo verte, una vez más, yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras tú Mis besos llevarás Y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda vara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñarte quieto y a besar contigo Yo ahora me conformo Ahora me conformo Con volverte a ver Eh, 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 eh Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda gara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar de tiempo y a pesar dormido Yo ahora me conformo, ahora me conformo, convólvete a mí Yo ahora me conformo, ahora me conformo, convólvete a mí Vámonos Con iguales emociones, con las sensaciones, que en otras soluciones no verían yo Con esa mirada abierta, abrí mi pez, cuando me salí de la situación Con esa mirada abierta, abrí mi pez, cuando me conformo, convólvete a mí Si no existe, me la inventaste Parece claro que, aún estoy envenerado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan mis miradas, porque he trazado aquí, donde te olvas por ser apasionada Y me faltan mis miradas, que he trazado aquí, donde te olvas por ser apasionada Y me faltan mis miradas, que he trazado aquí, donde te olvas por ser apasionada Y me faltan mis miradas, que he trazado aquí, donde te olvas por ser apasionada Y me faltan mis miradas, que he trazado aquí, donde te olvas por ser apasionada Evidentemente preocupante, no, otra mujer, no creo Muchas gracias Muchas gracias Hoy la vi, con la soledad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Tierno amanecer Si aún naveguen en mi labio Es el sabor de tu boca Cada piba me pasa Tierno amanecer Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Tierno amanecer Como en aquel verano Nadieno amanecer ¡La, la, 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 la... Fui, mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro aní En tibia dentro de tus manos Ni tu voz, ni tu espacón Se alejarán de mí Te lo traveserán Te lo traveserán Te lo traveserán Sé que nunca más El calor te lo traveserán ¡Gracias! Una historia es mi inventar Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que No encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir? Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en ti Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Pues que no soy el mismo de ayer Y es un hijo sin ti Vivir una historia es mi inventar Para dejarnos un pequeño día A lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que háganme perdón Pero ¿quién me iba a decir? ¿Qué difícil es vivir? ¿Qué difícil es vivir? ¿Qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Pues que no soy el mismo de ayer Y es un hijo sin ti Porque es una batalla y que pueda llegar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Pues que no soy el mismo de ayer Y es un hijo sin ti El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y es un hijo sin ti Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena a pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar En donde al despertar Tu encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, ya nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, encuentras el final Y el comienzo para mí, jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien descuenta Es el tiempo quien descuenta Es el tiempo quien descuenta Gracias, gracias Ya se apagó la luz De tu ventana y a la casa está dormida La calle en soledad Y yo en la inmensidad con la necesidad De verte entre mis brazos Vida mía Tu puerta ya se abrió Y ya tu mano me acaricia tiernamente Y yo con la inquietud Que da mi juventud Quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía Amada mía Te quiero tanto Que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar Un solo día ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me muero? Si tú me faltas Amada mía Amada mía Amada mía Te quiero tanto Que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar Un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? Con toda el alma Amada mía Amada mía Amada mía Dicen que las costumbres se hacen bellas Por eso de un instante yo quiero que me dejes Por todos los caminos has cumplido Y si un poco te apartas te pido pronto arriba No puedo acostumbrarme a estar sin ti Me quiero que tu cuerpo esté sin ti Tus bocas, tus caricias van conmigo Me siento tan feliz así con ti No puedo acostumbrarme a estar sin ti Y quiero que tu cuerpo esté sin ti Los dos nos adoramos sin medida Gocemos este amor Toda la vida ¡Ay, no más, Fernando! ¡Ay, no más, Fernando! ¡Ay, no más, Fernando! No puedo acostumbrarme a estar sin ti 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 Cuando te vayas aunque eran palabras mil frases del alma Y entre ellas no estaba el adiós, espera por Dios Falta besarte, mas acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Ronte cabezas, impiezas los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Te amo sin tiempo, te amo aunque arreglo No sé, te perderé Te amo dormida, te amo el sueño, te amo mi vida Te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder No, no te vayas aunque el café no me está listo Yo sé que no has visto de un momento Espera por favor Falta besarte, mas acariciarte, además de mil cosas que no sabemos asistir No te vayas aunque el sueños que no sabemos asistir Ronte cabezas, impiezas los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No, no te vayas aunque arreglo No, no te vayas aunque el sueño que no sabe Te amo sin miedo, te amo confiarte Te amo sin tiempo, te amo aunque arreglo Creo que me guste tú siempre, te debes Te amo dormida, me ama en silencio Te amo vivir, te amo como siempre No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te amo mi vida, te amo el silencio Te amo mi vida, te amo no sé No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te voy a perder Gracias Vamos Díaz ¡Arriba todo burdo! ¡A cantar! Canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que ha soñado con su risa Que ha pasado por mi casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que salvas en cada beso que te di Y con el tiempo te besaba aferrada a mis manos Y con la chilla consolaba Tan sencilla los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando a mí Te lo dije cantando a mí Te lo dije cantando a mí Que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta el corazón Que en la vida estaba escrito Que en la vida estaba escrito Y ya dicho Éramos la prima y yo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te besaba aferrada a mis manos Y con la chilla consolaba Tan sencilla los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando a mí Te lo dije de frente Y que volverías a mí Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando a mí Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando a mí Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando a mí Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando a mí ¡Gracias por ver! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn